Muy buenas, vamos a empezar a subir un vídeo semanal a partir de ahora el canal, Nixon y yo Vamos a empezar otra vez a mover el canal un huevo Y vamos a empezar con una entrevista a mí después de mi paso por la televisión Que quiero hablar mucho de todo lo que ha pasado este año, de todas las relaciones que ha llevado la gente De las consecuencias que he tenido en mi vida y demás Entonces vamos a hacer una entrevista enfocada ahí y hablar de mis próximos futuros Y de por qué he estado cuatro meses sin rapear, ¿vale? En batallas de gallos y demás, porque seguir videoclips les he seguido sacando Pero vamos a hacer una introducción, vamos a hacer una entrevista que espero que os guste Fue el primer programa en Mujeres, Hombres y Viceversa y el segundo en First Days Pero claramente me quedo mucho más con la primera experiencia que viví en Mujeres y Hombres y Viceversa La verdad que para mí me supuso consecuencias bastante buenas Yo tenía claro lo que iba a hacer en ese programa Porque claramente no tengo ningún problema en decirlo Yo iba a rapear, iba a poner mi rap, iba a llevar al programa un estereotipo diferente Porque yo considero que el estereotipo de belleza no tiene que ser el mítico tío Que está amazadísimo y que está todo el día labrándose su cuerpo en el gimnasio Que me parece totalmente respetable Pero me parece que ese programa cae en el mismo estereotipo Y no el prototipo de todas las tías es ese hombre Entonces yo quería demostrar que no solo se conquista a una mujer con el cuerpo Sino que también se le puede conquistar con la labia, con el corazón y con las palabras En el programa considero que me trataron muy bien Me pusieron un hotel súper guay, la verdad Viví una experiencia con mi amigo Hugo que me acompañó al hotel Luego estuve racionándome con gente de allí y demás Y la verdad que el hotel era estupendo Luego te peinan, te maquillan, te maquean Me había miedo de que no pusieran todo lo que yo hice en el programa Porque en mi primer programa en Mujeres y Hombres hablé demasiado Y lo pusieron todo Así como en el segundo programa en First Date sí que creo que manipulan bastante la realidad En plan ponen lo que ellos quieren para que sea de una forma más graciosa Hacen los cortes donde les sale Te obligan a hacer decisiones que a veces no vienen demasiado a cuento Y sí que considero que como que le retocan bastante Pues de los programas que he ido Sigo teniendo contacto con el casting de Mujeres, Hombres y viceversa Ahora mismo no estoy muy interesado en ese tipo de programas En estos dos, concretamente no en volver a la televisión Porque eso sí que te digo que nunca lo descarto Y de hecho me encantaría volver Pues hombre, mi primer programa que más me gusta es Supervivientes Y donde más gente me quiere ver Y donde más apoyo y más hype he recibido siempre es por Gran Hermano ¿Por qué? Porque no son programas que únicamente van a conquistar el amor Sino que puedes dar más espectáculos Yo no me considero, aparte de rapero, un showman Y la gente que me conoce sabe que soy así Y que no lo hago con ningún afán de protagonismo ni nada Simplemente mi persona es pasármelo bien Y hacer que la gente disfrute Soy periodista y me gustaría, pues yo que sé Estar o en la 4 O presentando algún programa Pues mira, esto siempre yo Desde que era pequeño he querido vivir ese sueño Porque a mí la verdad que me ha gustado un montón Pues eso, ya te lo he dicho antes Hacer reír a la gente, pasármelo de maravilla Y siempre he tenido las ganas de probar esa experiencia en televisión No me atrevía porque mis padres la verdad que nunca me han apoyado Al igual que en el mundo del rap El tema que más le gusta a mí a la gente Pues yo creo que estaría entre dos Que yo creo que son El que tengo con Yesca por el estribillo Que se le sabe bastante a gente El de Porque es como bastante pegadito Y luego yo creo que el otro que me gusta bastante a la gente Es el de El que tengo De todo o nada Pues es el que Es una historia que viví yo de Desamor y demás Que es bastante real Y es un tema que me gusta bastante a la gente Y yo creo que esos dos son los que más le pueden llegar a gustar a la gente Vale ¿Gente? El que menos le gusta a la gente Está claro que es 40 grados Por la cantidad de dislikes que tiene Y yo creo que no le gusta a la gente Porque obviamente interpretan que es un tipo de canción Un poco fuera de tono Y en Burgos A la hora de innovar Cuando innovas tienes que hacerlo perfecto O como te quedas a medias Es una innovación Yo hice un rap como con reggaeton Que no termino de explotar Porque además mi personalidad siempre es muy polémica Y yo a mínimo fallo que cometa Van a ir a por mí Pues yo creo que el autotune Está perfectamente Y me parece un recurso que se puede utilizar En todas tus canciones si quieres Y hay gente que lo utiliza en todas tus canciones Y sabemos que para hacerte un buen trap Tienes que meter el autotune Y que es un recurso que al artista le ayuda Y tú no te pienses que Tú cantas fatal Y el autotune va a hacer que hagas una canción perfecta Que el autotune lo único que te ayuda es a modular tu voz La música ha habido una evolución Y ahora se juega mucho más con los ritmos Con la musicalidad Cosa que antes se premiaba solo la letra Y solo el mensaje Y ahora mismo se premia un doble tempo Se premia una entonación Se premia la métrica Los adornos en la... Pues claramente Yo si empecé en el rap fue por amor Eso es un hecho Y si alguien dice que también No está en el rap Y algún día no ha soñado con verse con mucho dinero Y con verse con muchas cosas Es que es una mentira como un templo Entonces tú cuando empiezas Empiezas porque te encanta Y a mí me pongo una base Y me sigue gustando O sea, yo no necesito Rapear y que me paguen dinero por hacerlo Porque a mí me encanta rapear Entonces yo claramente estaría más por el amor Pero todos sabemos perfectamente Que si algún día nos pueden pagar por lo que más nos gusta Pues a todo el mundo nos gustaría dedicarme a ello Creo que es una forma de subir de fama un poco criticable Obviamente yo no voy a decir que no porque se me ha criticado Por ello he recibido muchísimo apoyo Nunca había visto a Burgos conmigo a veces O sea, cuando yo salí el primer día en Mujeres, hombres y viceversa A todo el mundo estaba dando apoyo Estaba dando retweet Estaba dando un montón de cosas Que luego la gente me critique Y haya gente que me tenga ganas Yo a todo el mundo no le puedo gustar Quiero decir Es un motivo de buena fama o de mala fama Yo creo que en mi caso Me ha ayudado a tener mejor fama de la que tenía Y te diré por qué Porque al final lo que estás haciendo Es poner al rap en los medios Pues mira, yo como estoy en Instagram Siempre lo veo Yo en Instagram tengo mucho más apoyo que en YouTube En general Porque si Army Concretamente se curró dos vídeos de recopilaciones De fotos También donde ves a mujeres y hombres en First Days De mis rapeos De un tema mío De un videoclip Que era el de estereotipos Entonces por lo tanto yo creo que En general mis cuentas no se han hecho por motivo de mofa Que igual alguna sí ¿Cuántos meses? Porque Red Bull no me seleccionó Y quiero explicar esto En plan, yo este año Había puesto muchas ilusiones en entrar en Red Bull Porque es la última competencia que me faltaba Y porque creo que por las condiciones de competencia que tiene Red Bull A mí me favorecería bastante Porque es público Imágenes Y al final La gente que me ha ido improvisando A mí sabe que mi fuerte es el freestyle No es meterme en otra persona Sino hacer adornos En torno a Red Bull Y era la quinta prueba más vista De Valencia Y considerando Cómo grabé la prueba Que la grabé en el estudio de Jota La grabé con Nixon Con un sonido muy bueno Y me parecía que era una prueba Que tenía buenas alusiones a las palabras Yo pensaba que estaba dentro de Red Bull este año Y no entré una vez más Entonces fue como Otro varapalo Y como una hostia contra la realidad Y al final dije Joder Pues voy a tomarme un tiempo De mejorar técnicas De mejorar cosas Y me he dado cuenta Que en estos cuatro meses He mejorado muchísimo Estoy mucho más tranquilo Vengo con más sangre para las batallas Porque antes directamente rapeaba Pero no cogía Ni insultaba a mi oponente Ni nada Y al final una batalla es eso Entonces Al final no lo decido yo Y no sé si puedo estar o no Yo creo que por nivel Al próximo año Debería de entrar perfectamente Porque de hecho Me lo dijeron el otro día Los participantes de la FMS Cuando eché la batalla En autobús contra Inver Que me veían a muy buen nivel Y demás Yo me veo a muy buen nivel Para entrar en la Red Bull Y me gustaría Porque es la última experiencia Que me quedan en freestyle Bueno vamos a empezar Con Internacional Que es lo más grande El chico este de Argentina Que se llama Zahira Que tiene 14 años Que ganó Lo de cruce de campeones El otro día Me ha parecido impresionante Con 14 años Como rapeaba el chavalito Y la verdad que en Argentina Hay muchos chiquitos Que la van rompiendo muchísimo Y tampoco olvidarnos De Teorema en Chile Que tiene solo 19 años Y ha sido campeón del mundo De BDM Muchas veces Y es una máquina Luego en España Pues obviamente Un bolsito Un bolsito en España Es al que veo ahora mismo Más fuerte Está ganando a todos los favoritos A todos los campeones Para mí Walsh Y Forfe también Que tampoco hay que olvidarnos Nunca de él Que es una máquina Para mí son los dos Chavales con más futuro Que tiene España Y de hecho son los que han ascendido Y luego en Burgos Para terminar a nivel local Últimamente en Burgos Estaba más parado el tema Las cosas como son Y siempre para mí Los dos chavalillos Que más me han gustado Como rapean Son Sauk y Salda No tengo ningún problema Pues hombre Claro que sí que Hay un poco de machismo De hecho muchas rimas Que se comparan Son con las mujeres Y demás y tal Pero sí que es verdad Que en verdad El machismo En esta cultura Tampoco lo estoy viendo Tan destacable Simplemente Hay muchas veces El insulto fácil Y a veces En ese insulto fácil Pues se recurre Al tema del machismo Y esto lo quiero explicar No es lo mismo Me tires de que tenga La cabeza gigante Que ya lo sabemos todos O que tenga la frente muy grande Que es un complejo Que tal Que me tires de que yo Me he violado una niña De 17 años ¿Vale? ¿Y por qué va a hacer Una diferenciación aquí? Por lo que pasó Con el tema Zasco Pues opino que Con el caso de Zasco Se hizo demasiado bulo Y demasiada presión Realmente Para lo que fue ¿Vale? Vamos a ver Yo no estoy defendiendo La rima que hizo Zasco Que en todo momento Quiero dejar que no está bien Para nada Es una contestación ¿Vale? En la que él se pone En el personaje Del que le está tirando Y FJ Le dice que para sus relaciones No tiene que utilizar condones Y él Coge y le responde Que Él es un violador Y que su hija irá al cole Y sabes que pasará Cuando Zasco la viole Que le pondré el vídeo Para que le veas y llores ¿Vale? Yo analizo esta rima Y en plan Lo que está haciendo Zasco Es atribuir lo que le están diciendo En plan Llevan un puto año Tirándole todos De que se está violando A una niña que tiene 17 años O lo que sea Y yo entiendo Que eso es duro Porque no es lo mismo Que le tiren de un defecto tuyo Que le tiren con una cosa Que es de tu vida personal Y que al final Afecta a tu familia Y a toda la gente Que tiene alrededor Entonces me parece que ya En ese momento explotó Se le fue el chip La neurona Y tiró esa rima Me parece fatal Que se haya borrado Esa batalla Me parece mal Que se hiciera tanta apología De que las batallas de Gallos Hacen ¿Cómo que fomenta la violación? Yo ninguna batalla De Gallos veo que defienda La violación Ni defienda el machismo Ni tal Simplemente Se puso eso Y se fue de madre Esa batalla Y esa situación Pero no quiere decir Que siempre se haga apología De una cosa a otra Simplemente Que Zasco estaba hasta la polla De que le tiraran El mismo recurso Saltó Y explotó Mira yo Voy a hacer una Interpretación aquí Claramente Veo que esta Es una canción Que se puede interpretar mal ¿Vale? Porque de hecho Os digo bastante esburradas No es de la canción Que más orgulloso me sienta Como persona Pero joder En verdad yo he tenido Una época de mi vida Que tenía 18 años Y era pasando golfillo La verdad Las cosas como son Y no tengo ningún problema En reconocerlo Sabes yo iba a las discotecas Me gustaba bailar Me gustaba hacer tonterías Y no me arrepiento de ello Para nada Entonces yo hice una canción Un poco basándome En el personaje que era yo Cuando salía de fiesta Cuando tal O sea yo no estaba diciendo Ninguna mentira Con eso no estoy diciendo Que ni la mujer sea menos Ni que tal Que es que una mujer Si se come a 50 tíos Pues puede ser igual Que si un tío se las come Yo no soy de estos Que iba a hacer Una canción más traviesa Me salió bien Me salió mal Pero al final Era un poco de lo que reflejaba Mi personaje Pero para nada Quiero interpretar el machismo Que me parece una cosa súper fea Yo creo que de los freestylers Ahora mismo que hay en España No tomo miedo a nadie ¿Sabes? O sea Pues obviamente Claro que Chuty Walls Blond Hay cinco personas En el panorama Que nadie se quiere enfrentar a ellas Porque te pueden dar un palizón Porque obviamente Están a un nivel altísimo Pero sinceramente Me gustaría con Colette Hacer una revancha O con Mark Que siempre Me pego un palizón a la big round Y la verdad que me quiero quitar Ese sabor de boca Que la verdad que es un poco Agri Vale Inver 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 Es una persona muy muy buena En el panorama Ha ganado muchísimo Y tiene batallas que son La polla Y yo soy el primero Que soy fan de Las cosas como son Pero a mí me parece Que no está a un nivel muy bueno Porque freestyl Si lo dejas de entrenar Encima es que esto es lo que pasa Que tú no es que Inver Sea más malo que antes Sino es que la gente Va evolucionando mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces si tú estás un año Sin improvisar Y hay otros chavos Si le están dando 5 horas al día Pues van a hacer lo mejor que tú Entonces le veo más asequible Ganar a Inver Que ganar a Worlds Pues que quieres que diga Pues mira la verdad Que en mi foto en tanga Me la hicieron a tradición En el barral Con una borrachera terrible Que ya veo Ni me arrepiento ni nada Y se empezó a rular Cuando yo salía a la tele Cuando era más famoso Eso me parece triste Y lamentable Que si esa foto Se hubiera rulado antes A mí sin ningún problema Pero que no se rule Cuando yo estoy mejor Pero si saldría un playboy Pues sí La verdad no te engañas Me haría un playboy O sea No tengo nada En contra los homosexuales Para nada Tampoco defiendo el cambio social 100% como lo hace Alcano Ni soy gay Eso sí Yo no tengo ningún problema En opinar Si un hombre es guapo Si es feo La verdad que para ese tema Soy parcial Ni soy de las personas Que están cerradas 100% Pero de allá que me guste Peten Pues la verdad que no Y tampoco tienes problema En vestirte como mujer ¿No? Bueno A mí vestir Si me ha gustado vestir A mi manera Ya sabéis que soy un poco pingeta Y me gusta poner mis politos Y mis pantalos ajustados Cada uno Y tus tangas Cada uno tiene que vestir A gusto Y lo del tanga Pues mira la verdad Vale mira Nunca me han apoyado Ni en el rap Ni en la tele Porque ellos siempre han dicho Que quieren tener Un chico normal Y yo precisamente Soy de todo Menos normal Yo esto lo voy a explicar También bastante claro Porque muchas veces se habla Sin saber Realmente las cosas Yo he tenido mi temporada Y mi época En la que claro que lo era Yo con 18 años Era un desgraciado O sea es que Me da igual a regueso Me liaba con cualquiera Era un desgraciado Ahora no tío Ahora yo la verdad que Cuando me lio con una chica Me gusta estar con ella Quedando En plan ¿Sabes? Intentarlo con ella No me gusta liarme con una chica Por liarme Me tiene que gustar ¿Sabes? Ya una chica Eso de que lanzo las cañas A todas Pues no Es que además Muchas veces Hay una hipocresía terrible Porque luego te hablan por directo Te abren ellas historias Y luego ya por responder O por simplemente Ya es que tú tiras la caña Y no Y realmente no es así O mira Yo también de pequeño También Es que de pequeño Siempre digo que tienes Al final cosas más raras En la cabeza Porque estás más enfermo Y esas cosas son así Y a mi de pequeño Me encantaba comer la almejita No tan dañar Pero ahora la verdad Que soy más mayor Y me gustan más Pues otros padres Pues la verdad que prefiero Que me la como La ventosa que yo Obviamente hace muchísimo tiempo Que la descubrí Pues no sé Es una historia bastante graciosa Que me la contó Un jugador de pádel De mi equipo Que era carnicero Y me dijo Mira tú Cuando estás haciendo el amor Realmente Y estás chupando Pues eso Lo de abajo No vamos a decir tal Pues mira Realmente tú estás Comiéndolo con bastante ímpetu Y hay un momento En el que eso abre Y cuando abre Haces Y echas el aire calentito De su interior Y eso es lo que hemos apodado La ventosa Que realmente no es una técnica sexual Que satisfazca mucho Pero es gracioso Porque es una cosa bastante graciosa Y luego también tengo el acordeón Que es como por así decirlo Con los cinco dedos Haces el cosquilleo De Con un cuarto Haces con un cosquilleo Y con los otros dos Que más de estrés la tengas Metes Entonces haces como una especie de turbina Entre el cosquilleo Y lo que metes Nosotros empezamos este año Con Bizonan otra vez Con el Barcelona y demás No salió como tal Porque la gente no respondió Del todo bien Entonces ahora mismo Nos hemos estado en la temporada Pero vamos Que no quiere decir Que no volvamos Yo creo que la verdad Que tengo mucha ganas De hacer un evento en mi ciudad Un evento grande 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 En nuestra ciudad Porque yo creo Que nos lo merecemos Pero también Lo que nosotros queremos Desde Big Round La famosa mensaje Es que se hacen las cosas En Burgos Que la gente apoye De verdad Porque No siempre nos vamos a traer A los mejores artistas Por dos euros ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a veces también Hay que pagar un precio Por ver a gente buena Pues obviamente Ni es por flipármelas Ni nada Pero yo creo que obviamente A día de hoy sí Y voy a explicar por qué El referente de Burgos Siempre ha sido The Low Y obviamente La gente era buena Era T5 y demás Y eran como así decirlo Las dos bandas Luego también salió MMR y demás Ya había muchas bandas Y basura style Pues bueno Tampoco me voy a mencionar A todos los raperos de Burgos Y demás Yo ahora mismo Creo que sí que soy referente Pero porque al final No es lo mismo Hacer un rap En tu barrio Que en la tele Ya simplemente por eso Estás marcando un tal Y además A nivel de freestyle Creo que soy De las personas de Burgos Que más ha hecho por el freestyle Para bien como para mal Ahí no voy a entrar Pero sí Me voy a ser un referente Voy a estar Anixon obviamente Que es el que me dio la oportunidad Con Big Round Que es con la competición Que al principio Más he subido Luego otra cosa Es que está en la PDM Y demás Que las oportunidades Me las dieron Neude y Soen Pero a nivel de Burgos Ellos no son De aquí de Burgos Entonces diría Nixon me ha apoyado Luego en Burgos Me ha apoyado también La gente que tengo a mi alrededor Pues mi familia Mis hermanos Mis amigos Mucha gente De Big Round Pues como yo sé El Taladro De la 023 O no sé A final mis amigos Con los que empecé a rapear No sé si me hizo alguno Pero todos los que empezaron conmigo Para mí me ha apoyado Increíble la verdad Que no me esperaba Que iba a haber tanta gente Y tanto apoyo Para toda la gente que apoye Siempre tío De verdad que un saludo muy grande Porque gracias a esos comentarios De apoyo Que sobre todo por Instagram Es por donde más noto El apoyo de la gente Y el cariño Muchas gracias Porque aquí hay Torchi Barrato Y Big Round Estar a casa Skrr Bra